...que volvió Gleicis, ahí va. Volvió Gleicis, un día se fue Gleicis, que fue un problema para todos. Imagínense que se haya ido Gleicis, una gran angustia. Pero por suerte volvió, volvió con regalitos, con un regalito precioso. ¿Eh? ¿Puede ser? Recuerdan, ¿eh? Recuerdan. Dice así. Un enemigo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Yo con el ron, 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 y tú con el rey, este y yo con el ron, 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 ron. Vamos a tener que conversar para que nos pasemos gritando cuando la gente está tomando un ron como pasta de calombe. ¡El leo, yo partí! ¡El leo! ¡Al pavo! ¡Po! Y tú con el rey, y tú con el rey, Yo mamaceta, voy a la y no con las frías, que ha su vida beautiful Yo creo que es el amor que está de fakta, se la boca bien, se la boca ya Queda la mano, se ha tonado en todo el fin, a lo que sabe es pra ti ¡Un ron como pa' entrar en calor! ¡Un ron como pa' entrar en calor!